Siempre nosotros curamos a través de la inflamación. Estamos estimulando la vía de curación. Y esa inflamación, si bien se acorta porque es más fuerte la bioestimulación, entonces los periodos se acortan, es normal que nuestro paciente esté inflamado cuando inyectamos cualquier sustancia regenerativa en una articulación. Buenas tardes, darle la bienvenida a todos, mucho gusto. Mi nombre es Benito Novas, para los que no me conocen. Yo soy uno de los directores de ISCA. Quiero darle las gracias especialmente a nuestro gran anfitrión, el doctor Ronnie Moya, que es un referente internacional en esta materia. Así que para nosotros es un honor poder estar aquí acompañándolo y compartiendo experiencias. Quiero darle la bienvenida, y para nosotros es un lujo también tener acá la presencia de la doctora Silvina Pastrana. Ella es la directora del capítulo ISCA del Cono Sur. Es un practicante que tiene muchos años con nosotros y muchísima experiencia. Así que espero que lo disfruten y cualquier cosa seguimos acá para servirle. Así que los dejo con Silvina Pastrana. La medicina regenerativa abarca muchas áreas. Particularmente lo que vamos a estar tratando estos dos días y de lo que trata este entrenamiento es de las terapias celulares y de los exosomas, pero vamos a intentar hacer combinaciones con diferentes terapias celulares para ver que siempre la sumatoria de diferentes terapéuticas van a hacer que nuestros resultados sean mejores. Y vamos a darle también mucha importancia a la preparación del paciente, la preparación del terreno para el implante de células. Y esto es una bioestimulación. Si nosotros no tenemos células, la bioestimulación que nosotros podamos lograr va a ser muy pobre. Entonces la idea es en qué pacientes yo tengo que hacer primero una terapia celular, un implante para mejorar la población, pero todo paciente es pasible de tratamiento regenerativo antes de cualquier otro tipo de terapia. Yo estoy aprendiendo todo lo que puedo aprender en mi vida aquí con esta señora. Yo aprendo de... ¡Grandísima doctora! Hola a todos, estamos acá en Portugal, Lisboa, dando nuestro curso de entrenamiento personalizado a dos grupos de médicos en medicina regenerativa. Estamos en nuestro break. Durante la mañana estuvimos realizando pacientes, luego estuvimos haciendo nuestra porción teórica donde estuvimos viendo el manejo interior del paciente, cómo mejorar las condiciones del paciente antes de realizar cualquier terapia regenerativa e iniciamos todo lo que es nuestra parte teórica a partir de terapias celulares, autólogas, alogénicas y terapias con estos sonidos. Así que en el transcurso de la tarde vamos a estar hablando específicamente de cuáles son los protocolos de procesamiento y de colocación en los pacientes en las patologías más frecuentes y mañana continuaremos con nuestra porción teórica. Cuando nosotros hacemos una bioestimulación, estamos inflamando. Siempre nosotros curamos a través de la inflamación. Entonces siempre provocamos inflamación. Cualquier terapia que nosotros utilicemos va a provocar inflamación porque estamos estimulando la vía de curación. Es normal que nuestro paciente esté inflamado cuando inyectamos cualquier sustancia regenerativa en una articulación. Esto no contiene células, lo que contiene son productos de secreción celular. Entonces de esta manera aumentamos la posibilidad regenerativa de nuestro tratamiento autólogo de grasa junto con los exosomas. Dos terapias en una.